4 tipos de blanqueamiento dental Existen diferentes tipos de blanqueamiento dental que se adaptan a las necesidades de cada persona. Cada uno de ellos tiene diferentes especificaciones que es preciso tener en cuenta. Existen hasta 4 tipos de blanqueamiento dental dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. No es lo mismo blanquear unos dientes sanos que unos que tienen diversos problemas o que han pasado por procesos como endodoncias. Sin embargo, hoy descubriremos que diferencias presenta cada tipo de blanqueamiento. En la actualidad, contamos con la posibilidad de blanquearnos los dientes en casa una vez hemos acudido a la primera sesión en la clínica odontológica. Tenemos que ser conscientes de que el resultado dependerá en gran medida del seguimiento de las instrucciones que haya dado el profesional. Y que, si bien existen muchas alternativas caseras, lo ideal es consultar primero con el experto para obtener los mejores resultados y no descuidar la salud dental. A continuación, vamos a descubrir los 4 tipos de blanqueamiento dental más utilizados hoy en día. Veremos sus características, cómo se llevan a cabo, en qué casos no están recomendados y los resultados que podemos obtener. 1. Blanqueamiento dental en casa Existen varias marcas que ofrecen la opción de blanquearte tú mismo los dientes desde la comodidad de tu hogar. Una opción más económica, apta para todos los bolsillos y que promete resultados. Pero, ¿realmente es así? ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? El proceso de blanquear los dientes en casa suele consistir en utilizar un gel o pasta de dientes blanqueante y una férula, que se deja sobre los dientes un determinado tiempo. Al retirarla, tus dientes estarán un poco más blancos. Realizar este proceso una sola vez no dará resultados. Debe de ser un proceso constante que puede durar de unos días a unas semanas dependiendo del producto. El problema está en que cuando se deja de utilizar, los dientes empiezan a perder ese blanco obtenido hasta volver a como estaban al principio. 2. Blanqueamiento en clínica especializada Es probablemente la opción que más público atrae. Se trata de clínicas especializadas donde analizan el estado de los dientes y, en base a él, nos proporcionan un blanqueamiento duradero. El proceso se suele desenvolver de la siguiente manera. Primero se protegen las encías con una funda especial. Después se aplica un gel blanqueante y, luego, se utiliza una luz que fija que potencia las propiedades de ese gel. Se suelen utilizar unas gafas para proteger los ojos durante el tratamiento. Tras este proceso, se recomienda no tomar café o fumar durante 72 horas. Normalmente se tarda un tiempo en tener que volver a pasar por este proceso al ser bastante duradero. No obstante, en el hogar se recomendará el uso de una pasta blanqueadora para mantener el máximo tiempo posible los efectos que se han obtenido. Unos buenos cuidados serán necesarios para que los dientes nos duren blancos mucho más tiempo. 3. Blanqueamiento dental mixto. Este tercer tipo de blanqueamiento combina el blanqueamiento dental en clínica con el que podemos realizar en casa. En muchos casos, la clínica nos ofrecerá una férula y una pasta blanqueadora que cada cierto tiempo deberemos utilizar. Los dientes muy amarillentos o deteriorados puede que requieran este tipo de tratamiento, puesto que una sesión en la clínica puede no bastar para lograr el blanqueamiento buscado. Es un tratamiento intensivo y si seguimos al pie de la letra, las indicaciones del especialista tendremos el éxito garantizado. 4. Blanqueamiento dental interno. El último de los tipos de blanqueamiento dental de los que vamos a hablar, se trata del blanqueamiento dental interno. Esto quiere decir que la pasta o gel blanqueante se va a utilizar desde el interior del diente. Es una opción pensada para personas que han sufrido una endodoncia. Debido a las endodoncias, los dientes pueden oscurecerse. Por ese motivo, realizar el tratamiento blanqueante desde el interior del diente es la mejor opción. No obstante, lleva un tiempo conseguir los resultados deseados. Se necesitan varias sesiones. ¿Alguna vez te has animado a experimentar algunos de estos blanqueamientos? Es necesario decir que aquellos que se realizan en clínicas son totalmente seguros para la salud de tus dientes. No debes temer que se dañen, que se debiliten o que vayan a perder su brillo.